Trucha, ahora si le vamos a enseñar al suscriptor que pinta anda tirando Ajá, era la suscriptora, es Eric, pero las cosas se lo envió el esposo de Eric Ajá, miren al trucha, como hasta la valla, después de ser cholo Este es cholo Juanito, ya me miro, ya diferente Qué raro se mira con pantalones así, se ve diferente, pero si le queda muy bien Sí, pero lo que yo lo que hago es mejor los recojo para arriba así Sí, así me di cuenta Ajá, yo los que recojo para arriba así porque no mucho, me gusta así Mejor así Juanito Yo lo hago así, mejor, así ve Ah, así le gusta Ajá, yo lo agarro así ve Y los hago así Así porque a veces lo ocupo yo así Estilo calzoneta Ajá, así lo agarro yo así Ajá, igual el otro que acaba de comprar Ah, también Ajá, yo sí lo estaba cargando ¿Ahora sí lo compraste? ¿Va que sí? Sí, es cierto ¿Ya se dio cuenta usted o no? Porque yo me dijo ella Estaba cargando un pantalón así Y yo solo sí me gusta usar No le gusta andar formal, tú Char le gusta andar con las mangas Siempre, más de una en otra forma Ajá ¿Y el pantalón ahí venía? ¿Ah? ¿El pantalón ahí venía la bolsa? Sí, este y ahí otro ¿Dos eran más? Ajá, dos Caballitos, mirá Y dos playeras Qué bonito Y zapatos, gracias a Dios se le agradece a esa persona, ¿verdad? Sí, esa es Ajá Y calcetines también me mandaron Y esta gorra Y la otra que tengo ahí ¿Y esa playera? Igual ¿También? La otra gorra, ayer se la vi que la andaba usando Ajá Sí, calidad le quedó Trucha No es por nada, pero no le pasaron plancha a la playera Lo que pasa es como ahí lo tenía yo en la bolsa Ajá No, se ve bastante arrugadita Quería planchadita Ajá Para que se ve bien Ajá Ajá ¿Pero ahí? Pero ahí andes tremando Pero ahí estoy de cómo La chanta no tiene plancha El plano va Pero sí, le agradece la persona va de que me lo mandó Creo que dijo que no Ajá No tiene plancha va No No tiene plancha la misma No tiene plancha la misma No No Y la chanta, ¿no está la chanta? No quiere salir No quiere salir Chentilla No, oye, quita, quita Ya está con tu compañera No, no No, ya está chentilla No tiene chanta Bueno, sí ¿Por qué vamos a llevar la moto porque la va a pachar? Chenta esperando la guerra de seguimiento Para la cara Chenta De repente la vende y yo estoy pulsiándola así y de repente me queda Ay no es pura lata Chenta Montese ahí atrás dice la va a llevar Si aguanta la mía que es más chiquita Hacen el mismo peso del niño La chenta y trucha pesan lo mismo que el tío De verdad Vamos a ver cuánto peso 120 Por ahí 120 no Es más va Es más 130 Es más Es más Es más Es más que 50 Es más que 50 Pero estaba más gordo Ahorita ya bajó un poquito Se ve más delgado Igual el trucha ya bajó Por la pena Chenta Sí Pero Gracias a Dios que se haya Ya se ha tranquilizado todo Que no le ponga asunto las cosas que ni va ni viene le digo yo y Y así le he dicho bastante yo a ella porque no me parece porque últimamente ella se pone pensativa así Después le afecta Que tanto pensaba Que tanto pensaba oye Y entonces todo eso No por eso pues Todo por eso Y lógicamente yo también Sí Me pongo también a ley y pensar también Tú te pones así porque mucho te echas tu cerveza Ajá Imagínese cuando ese día cuando vino no cena Ajá 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 Eso es lo que yo le digo Eso es lo que yo le digo Entonces cada cosa hay que saber Porque ella de un solo dice Ah él se pone así porque anda tomando sus chelas Pues sí Pero por lo mismo porque te miro así como que estuvieras enferma Ya dejame hartar Pero enferma porque tú quieres Le pone asunto Y me estás comprando remedio porque me lo estás diciendo Vaya pero le pones asunto algo Me lo estás comprando pastilla Me estás comprando una inyección No te compro pastilla Ni una vez Ni una vez me has puesto inyección porque andés hablando No te dejo pastilla No te compro nada Y sos una de que no te gustan las cosas Si más bien le pones interés a algo que no vale la pena Mira ayer que ibas a hacer Sí bueno se le agradece a esa persona Lógicamente yo estoy en la versión de que Mostrando las cosas que me mandó el suscriptor Ah de que se las usa Eso sí Pero la verdad que vamos en algo de que no Ni va ni viene Gracias a los suscriptores ven por mi vestido ¿Se acuerdan de que me pones mi cumpleaños? Sí, eso es cierto Para la fiesta y todo Me la voy a poner porque Tengo varios vestidos ahí que la Luchi me regaló uno Y bien bonitos los vestidos Si son bonitos Cheta Usted póngase en vista Miren el trucho ahorita anda Así informal Ya al rato me voy a ver en otra bola Cheta y como le gusta ya cambiando el enojo Este que le gusta así verlo al trucha o normal ¿Cholo? No sé Como diferente le pone el pantalón Ajá Pero a usted como le gusta más verlo así vestido calzadito Sí, lo mira uno como se viste Y uno dice Ah si esta calidad Si esta bonito la ropa se la agradece La ropa dice que esta muy bien Se la agradece al suscriptor también que le envió Bueno me lo esta diciendo Lo que pasa es que hay palabras de que ella dice Y bueno lo entiendo Pero no digo nada me quedo callado Mejor me quedo callado vale más Que se exprese ahí Es cierto es que con ustedes uno tiene que ser Bueno si uno es el fuego dicen que el otro tiene que ser el agua Pero ustedes encienden los dos Aquí no hay nadie que los da Ve que le dije yo a la chenta Le dije a la chenta no le conteste Porque si usted le contesta Los dos se van a enojar más Y media vez la chenta se queda callado El trucha también Y ahí como que le baja al el ojo Es que no se deja Y que me voy a dejar De plano te estoy pegando pues Yo no me voy a dejar Palabras que dice Antes no me dejaba pero Por eso pero porque Y es que donde pasaste es Peor pena dijo uno Y no hiciste nada Y ahora que uno cuidadito que haga algo ahí dio Y era antes de que en verdad En verdad tenía como para defenderse No lo hice Y ahora Uno paga los platos rotos Y uno que otro lo ha provocado Y la verdad Y hoy no sé nada yo Un saludo Ay Dios santo Estás orgulloso Estás orgulloso Ay no no sé bien No es bueno Lo bueno es que aquí está Tomás Para que se hacienda la chenta No Eso no es bueno Aparte de ellos aparte de ellos Ya está el cacho también Si va Está el cacho en el chenta Simplemente yo no me meto en sus vidas de ellos Aparte son ellos aparte soy yo O sea que ahorita ya alejaditos nomás. No, yo siempre no me he metido en esos problemas de ellos. No, pero bien, a una hora que usted vea que aquel le está dando, se la defiende, va. No, no, porque simplemente su gusto de ella y sí que no sé. No tengo por qué meterme en cosas que no me convienen. Eso sí que es problema entre paredes. Sí, porque uno resulta ahí jodido también. ¿Por qué? Es problema entre paredes, entonces ellos tienen que resolver todos sus problemas que tienen, ¿verdad? Y ahí sí que... Él para maltratar a uno que es una pura vagina, accidente, y él que es lo mismo es, mejor que no habla. Sí, porque rapidito le dijo eso. Sí, él para tirar palabras, yo para tirarle montón, tengo. ¿Para qué? Mejor me quedo bien. Me voy, me quedo callado yo. Sí, correcto, porque... Ahora solo escucho, no me meten nada. Sí, pero ya de tanto cae mal. Ah, sí, cae mal, pues. Vaya, entonces, cae mal. No quiere ganas de estar así, digo, yo aguantando tanto. Mmm, tal vez me miran así, pues, pensativo, no sé, ¿verdad qué? Me siento, no sé, un callejón. Ahora, ahora, ¿por qué te sentís pensativa? ¿Crees que lo digo por qué? ¿Qué es lo que te empieza a provocar a veces? ¿Por qué las son...? Solo llamaditas, solo llamaditas, te dicen algo y luego le pones asunto. ¿Por qué las son...? Ella le pone asunto las cosas. ¿Te quedan suscriptores? No. No. Ella sabe. No, no digo nombre, ¿verdad? Ajá. Ajá, y entonces, pues, ella le pone asunto lo que le dicen. Revisá, ahí está. Se pone ella atormentada. Ni con que él le agarre la moto, o mira que estás enfermo, voy a traer algo. Le puso una babosa, mi etrepa, que anda hablando de mí. ¿Seguro que no voy de la tienda y no te he comprado pastillas? Sí, vá, porque va a... a echarse su... Va, y no te compro nada. Pero, ¿qué haces tú? Más bien le pones interés a esa llamada que siempre, cada rato... Es mi hijo, pero yo no quiero contestar a mi hijo ya. Entonces, porque empezás, cada rato como que sí, saber qué cosa. Mamá que mire esto, que mamá que le pone asunto. Sí, pues se preocupa mi varón. Por eso ella le pone asunto lo que le dice. Él le calle mal que yo contesto a mi varón. No quiere grabar, a mí no me va a ponerle eso a mí que no hablo con mi varón. Al final de que se le agresen a esa persona y al fin y al cabo ella se mete en algo donde no, ni va ni viene. Dijo, no encaja. Estábamos hablando del vistuario y todo, pero ella se mete en donde no. Dijo uno. No, lo que pasa es que a veces no tienes tu forma de explicarte. Tienes un aspecto así que muy expresable. De todas formas, se le entiende la persona, ¿verdad? Igualmente, ustedes aquí vienen. Es que no sé qué, no sé cuándo. Pero atrás de ustedes. Se retiró el trucho. Sí, hombre. No pueden ustedes... Saber qué matijos doy de nosotros. Son reyos, ¿saben? Saben. Las niñas son reyos. ¿Usted tranquila, Chento? Sí, tranquila, bueno. Si no se enoja uno, se enoja el otro y comienzan de nuevo. Ah, sí. Ella se enojó. ¿Y por qué me maltrataba? Es que él también por qué le anda diciendo cosas. ¿Sabió? No, no es porque... Es igual que yo le dijera a mi mujer. Yo tuviera mi mujer. Yo fuera del hombre. ¿Cómo vas a ser una gallina de accidente? ¿Cómo es eso? Voy a maltratar a mi pareja que vive conmigo. Pendeja soy porque siempre lo ando contemplando. Siempre lo ando llamando, mirando, te vayas. Soy pendeja por estar ahí contemplándolo. Por eso es cierto que me lo dice. Soy una pendeja, soy esto, pues... Pero no es sarcástico que se lo diga también. ¿Cómo es? Sí, porque es su pareja. Se aprovecha de usted, Chenta, mi amante, porque como él ve que usted no lo deja ir y todo, pero la trata como la trata. Ay, Dios, ¿quién entiende? Dice que ustedes sabrán lo mejor. Solo ya saben cómo viven los días, pero... Bueno, al menos... Ya vio a su citora también que es su citorfa y que anda usando la ropa. Sí, se lo pone. Y que la Chenta anda de nuevo con su vestido rojo. Hoy sí se arregló. Capidad se ve. Póngase los otros vestidos, Chenta. Sí, porque yo solamente no se arregla. Ya ve que a usted le gusta andar así, vea, con falda. O sea, no es de ponerse pantalón tan seguido. Es solo falda. Ya se le... Vistas. A veces la misma. Arregle. Y se llene. Yo tengo ropa ahí. Es que miren, pues... Ya uno con... Para todos, ¿verdad? Que ya uno deja de comprar sus cosas para... Comprarlas a ellos. Comprarles sus atolitos para que tengan sus comidas. Ya es. Ya dejo, pues, ya comprar mi ropa. Ya estuvieran grandes. Ya se pueden ganar de la vida. Gracias a Dios. Ya fuera diferente. Ya solo el piso para usted. Ya fuera solo el dinero para mí. Así va. Dejo de comprar para mí para darles a ellos también. Exacto. Dejo comprar un par de kites, un par de zapatos. Para darles a ellos también. Porque no solo ya no... Porque lleven a la escuela también. Sí. Imagínese. Se llevan 20 quetzales, les doy para que ellos comen bien. Cada uno. Cada uno. Les doy para que llevan a la escuela. Y por eso dice la maestra que pargan dinero. Y hay niños que así compartan con ellos, pues. Que bueno. Ajá. Y por eso que no me miran así bien vestido, velloso. Si anduviera buenas con botas y pantalones de... con cadena. Estuvieran grandes ya, pero no. Aquí. Yo no me puedo arreglar. Si anduvieras pura patrona. Ahí está, ve. Yo anduvieras con cadena y con buenas ropas y con botas. Que costara un pantalón de 200 quetzales. Ajá. Ya me lo pusieras. Bueno, gente. Nosotros nos vamos a retirar. A llegar. A llegar.